¡Suscríbete al canal! Así que perdón, estoy un poco cansado, acabamos de llegar Hemos salido por la mañana, acabo de llegar ahora Y me toca grabar, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Me gustaría probar A Ebe Que la desbloqueamos ayer Entonces me molaría bastante Empieza con un objeto llamado Sumtorium Bueno, un objeto no, una pasiva, Sumtorium Vamos a probarla, a ver Sumtorium Ah, creo que este personaje Creo que perdías tu vida, a ver Ah, vale Sacabas como estos chiquitines Que atacan por ti Ah, y los puedes mover como si fuesen Esau Como si fuesen Jacob y Esau Y creo que si haces esto Te los comes, ¿no? Te los comes Hostia, que lío de personaje, ¿verdad? Ataco súper lento Ahí hay uno Hostia, vaya lío Claro, ahí hay otro ¡Hostias! Claro, mientras más vida tienes Más invocas, ¿no? Luego vas a explot Te los vuelves a beber Es un poco lío Porque de por sí ataca muy lento, ¿eh? Un personaje La velocidad de ataque y el daño se compensa Cuantos más invocas Una troll bomb dorada, tío Vale, si me da este tío Me muero, ¿eh? Cuidado Hostia, pues el personaje No es sencillo, ¿eh? No es nada sencillo, ¿eh? Llave marca Llave cargada ¿En serio, tío? ¿Kidney Bean? ¡Qué mala suerte! Y es que encima se mueven por libre Hostias Este personaje va a ser un poco horrible Tienes que controlar La intensidad del disparo Para no quedarte a medio corazón y morir ¿Me lo han matado? ¿Me acaban de matar al personaje? ¿Al chiquitín? No te creo Ah, y lo pierdes O sea, si te lo matan, lo pierdes Oh, Dios mío Oye, pero que tiene bien esta persona ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? Me he quedado Lo he perdido ya ¿Y cuándo consigo yo esa transformación? No lo entiendo ¿Cómo consigo yo esa transformación? ¿Qué es este personaje? ¿Qué es este personaje? ¿Qué es este personaje? Me voy a estresar mucho Me voy a estresar mucho Pero la transformación ¿Por qué ocurrió, tío? Porque ahora estoy a medio corazón Y no me transformo Sumtorium ¿Qué significa sumtorium? Hace menos daño que yo, ¿no? Escalarán Escalarán con mi daño Los chiquitines estos Uf, me los tenía que comer Me morí ahí, ¿eh? Uf Lo peor es que sí Te los pueden matar, tío Te los pueden matar Y pierdes ese corazón Míralo Se separan como Jacob y Esau Y la transformación No sé cuándo ocurre, ¿eh? ¿Cuál es la condición Para que ocurra? Porque me quedo a medio corazón Y no me estoy transformando, ¿eh? A ver Juntitos, juntitos Ahí está Claro, cuantos más corazones rojos tienes Más invocas, ¿no? Pero estoy a medio corazón Constantemente Y lo peor es que tienes Muy poco tier delay O sea, dices Bueno, voy sin los Sin los mojones rojos Tienes 1,20 tier delay Vale, a ver aquí Tecnology ¿Esto me quitaba daño? Ah, me quita tier delay No Me he equivocado de... Uf, ese Champion Bell Habría estado muy bien, tío ¿Son inmortales? Eh, guap Un Crawl Space Uf, ese Champion Bell Me vendría muy bien, tío Vale, 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 vale Me gusta, me gusta Mierda Ese Champion Bell Estaría muy bonito Uuuh Mercado negro, tío Dios, qué porquería De Mercado Negro, tío Bendito Bueno, tengo esto El Miosotis Que no recuerdo Que hacía el Miosotis Vale A ver, un Champion Bell Gracias Lo que bueno El tier delay No me hace falta Teniendo Tecnology, ¿no? O sea, no es tan necesario Dos de daño, tío Qué maravilla Gracias Buen comienzo Además, puedo no utilizar Ay, mierda Me equivoqué de... Puedo no utilizar Un Sumptorium, este O intentar no utilizarlo ¿Sabes? Pum, pip, pum Pum, pip, pum Pum, pip, pum Pum, pum Que invoco a uno Que invoco a otro Pues me lo vuelvo a comer ¿Sabes? Debería explotar No, no va a explotar nada Ya está Ya está Ha sido muy buen piso Muy buen piso Tecnology con Champion Bell 6 de daño No soy muy fan de Tecnology, ¿eh? Pero Bastante bien Voy reseteando, ¿sabes? De vez en cuando Ah, tío No me di ni cuenta Vale, perfecto Vale, perfecto Con Tecnology Champion No me hace falta Uh, Marrow Vale, tengo un montón de corazones Espérate Nice Perfecto Me parece muy bien Vale, ¿qué hacemos? Intentamos ir a por Mother Y nos quitamos eso de encima Es que Mother no es fácil, ¿eh? Pero he tenido un muy buen comienzo Podríamos intentar Mother Y me quito eso de encima Lo voy a intentar Vale Vale, voy a intentar Mother Y me quito Mother de encima La mate o no la mate No importa Curse of the Blind Bueno, esto es Da un por uno Podría evitar el planetario aquí Perdón, el planetario El... Buenas heridas Uh, el Bloody Penny La sale el tesoro Podría pasar de ella, ¿eh? Para buscar el planetario Vale, me gusta ¿Qué hacía la floresta? Miosotis Perdón Miosotis Isaac Perdonadme, ¿vale? Es un trinket Tío, un momento Joder ¿Cómo hacen aparecer Los pick-ups dejados En el piso anterior En la primera habitación? Un máximo de 8 No es malo, ¿eh? Voy a dejármelo Por si dejas corazones y tal ¿Sabes? Para el siguiente piso Ojo, no es nada malo Hasta un máximo de 8 Tío, qué alivio Que me haya salido Tecnology Te lo juro No me gusta nada La habilidad de este personaje Nada Hostia, el bailarín No me gusta el bailarín Vale Stem cells Más vida Y no voy a ir a por eso De hecho, voy a pasar completamente Para buscar ángeles Y la sala del tesoro La voy a ignorar también, ¿vale? Intentar buscar un planetario Me gusta Me gusta Me gusta Dios, cuántos corazones Me están dando Por favor Que haya Unas máquinas de donación de sangre Estaría súper bien Lockdown Me da igual Una máquina de donación de sangre Estaría increíble Nada, ¿no? Vale, tesoro Voy a pasar de él Nos vamos Vale, vámonos Da un furtos Es por eso Estoy grabando Tengo audio Correcto Estoy un poquito Como Decaído, ¿eh? Pero nada Pero es el cansancio Simplemente Estoy perfectamente, ¿vale? O sea, estoy sano Y esas cosas Estoy un pelín cansadete Por lo demás Vale Qué bien me ha venido El technology Con el champion BL, ¿eh? Qué maravilla Qué suerte Podría pasar de esta sala de tesoro también, ¿eh? Fue un loco Uh, me gustaría llevarme esto Me gustaría llevarme el stopwatch El broken stopwatch Es muy bueno, ¿eh? A mí me encanta el broken stopwatch No entiendo a la gente que no le gusta A mí me parece un objeto de la hostia Vale que puede acelerarte la habitación Pero la mayoría de las veces te la ralentiza Y eso es increíble Primer corazón de alma En todas las runes Creí que no existían Lo bueno también de technology Es que no me hace falta tier delay O sea, una vez tienes technology Ya el tier delay pasa a un segundo plano Es innecesario totalmente Y eso es maravilloso No sé si me he dejado alguna roca marcada, chicos ¿Y el technology les empuja? O es alguna habilidad que tengo Que no me he dado cuenta Cuidado, loquete Que te vas a hacer daño O sea, compañero Quieren morir Vale Vale Ay, tengo chiquitines ¿Qué pasa si acumulo chiquitines de estos Y me curo? Los pierdo Mierda Más daño Nice Un poquito Pero más daño Vale Hay que buscar la llave, ¿no? Vale Quiero probar eso ¿Cómo funciona eso? A ver Pum Y me curo Lo mantengo, ¿eh? Le mantengo No rompamos el espejo, ¿eh? Que la cagamos Que flipas ¿Dónde estaba? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Voy a tener 41% de planetario Yo creo que tendré Tendré suerte, ¿no? Tengo Holy Mantle Sí, ¿verdad? Esto lo puedo hacer con calma, ¿vale? Y de hecho Me gustaría ser al boss también Vale Vale Como odio estas moscas De verdad, ¿eh? Profundamente Pararara Voy muy bien ¡Qué putísima mierda! ¡Qué putísima mierda! O sea, qué mala suerte Ostias Casi me muero ahí, ¿no? Eh Si entro a la sala del tesoro aquí ¿Qué pasa? Uh Esto me gusta Me lo va a llevar Maggith Faith Me da un corazón Un corazón eterno En cada piso Eso es muy bueno O sea Al comienzo del piso Creo que era Mira todos los compañeros Que tengo Cuidado, ¿eh? Cuidado Mirad la legión De bichos Que llevo Hola Vale Te voy a reventar a ti Gracias Al tesoro no voy a entrar Y nos vamos ya ¡Ah! No Tengo que entrar A buscar la llave Soy bobo Vale Pero esto no influye, ¿verdad? En la Esta del pacto Del planetario Supongo que no Yo espero que no influya, ¿no? No tendría sentido Que influyese Vale Vamos a romper aquí Y aquí Nos vamos, ¿verdad? Un planetario rico Nos vendría muy bien Eh... Aquí Era aquí, ¿verdad? Estamos en downpour 2 Ok Uno No me gustan las minas No me gustan Nada de las minas, tío Y seguro que me sale Ashpin ¿No? Ashpin Mejor dicho Esto lo voy a hacer Sin ninguna duda Joder Me han matado A todos los bichillos, loco Uy Uy Ey, ¿qué pasa si ahora mismo Pierdo el... Bueno, saco un bichillo ¿Pierdo el corazón eterno? No, ¿verdad? No creo que pierdo el corazón eterno ¿Verdad? Ah, joder Aquí voy a buscar La sala secreta Tengo bombas infinitas Cuidado, eh Compañero Falta daño, ¿no? Aquí sí voy a entrar Cricket, papá El tiempo que hacía Que no veía cricket 4'59 Hostia Los corazones Los acabo de perder Tengo bastante daño Tengo bastante daño Pero sigo teniendo technology, eh Que technology lastra un poco Hostias Vale Putada, putada, putada Putada, putada Tienda, por favor Para un corazón de alma Mierda Que no quiero perder El de hueso, tío Vale Vale Un corazoncito de hueso Me vendría muy bien Eh, tengo uno blanquito A mi lado, ¿no? Ah, vale Me lo han quitado ya Uy, es que te salen En la cara, tío Te spawnean En la putísima cara Bueno A mi no puedo proteger El pacto, eh Esto es Vale Así Ah, muy bien ¿Qué haces, loco? ¿Dónde está? Ah Bueno Esto va a estar un pelín complicado, eh Os lo digo Porque a pesar de tener 11 de daño Con technology parece menos Vale Me gusta, me gusta, me gusta Gracias Locus of Death ¿Esta cuál es? Círculo de protección A ver A ver, no está mal Es que esto No Así Vale Vale Vamos a intentar cargarnos al ángel ¿Me debería llevar Magi's Faith? ¿O me llevo Locust? Locust dorado, eh O sea, que estoy en boca Ahora me imagino que dos moscas ¿Pero qué moscas son? Vale No, solo hay una, eh Solo invoca una, parece Pues vaya decepción más grande Vale, aquí podría dar vida Lo que tenemos Tengo muy poca vida Joder Lo que te ha costado Joder Lo que le ha costado, eh Al cabrón Vale Vaya mierda Qué poca recompensa He perdido muchísimo Hoy a cambio de prácticamente nada Me muero Me muero, chicos Ay, mi madre Ay, mi madre Uy, qué buena Vale, ¿qué me vendes tú? Me he quedado muy tocado, tío Esto debería ser A ver, esto puede ser Jera O Agalaz Mira, ha sido Jera Vale Voy a comprarme esto también Hanged Man Hombre, hay una carta invertida No, pero este Hanged Man invertido No Creo que hay una carta invertida Abajo Sí Death Ah, esta era muy mala Voy a buscar Jera Este era el que activaba El efecto del libro de la muerte Un poco chusta Bastante chusta Y tengo que buscar la sala La sala secreta Coño Supongo que estará aquí, ¿no? Mala suerte Pum, pum, pum Vale, ahí ya está Voy a recuperar Magis Faith ¿Vale? No voy a irme sin Magis Faith Y la sala súper secreta Va a estar Tiene que estar O aquí O aquí Ahí está Health down, tío Qué mala suerte Next lags Health down, tío Qué mala suerte Voy a darle Magis Magis Faith Me lo tengo que llevar, chicos El Locus Dorado Queda una mosca Pero la mosca Tatiana Lo hago aش Soltando Mi Somos Maran El Tien 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 Primero ¿Eh? ¿He perdido el corazón? ¿Cómo? Ah, lo cagué, ¿no? Con el chiquitín este ¿Y se hago así? No Joder, macho, de verdad Qué rabia, loco Qué cagada más grande Vale, ahí está el boss ¿Qué es esto? Ace of Spades Otra carta invertida Que puede ser Death otra vez La mantequilla, collar de Guppy Voy a ver el collar de Guppy Voy a ver el collar de Guppy, tío Esto no me vale para nada Carta invertida Es que qué puede haber La carta invertida, tío Esto me encantaría llevármelo Esto podría tenerlo a mi lado Ah, el chiquitín, blanco Para evitar si me pegan Sabes perderlo Odio estos enemigos Los odio profundamente Tienen un movimiento tan Un movimiento tan errático, tío Mira este como se separa de mí Ahí va, ¿y estos? Hostia, no les vi venir He perdido el blanquito Ah, está conmigo, está conmigo Vale, eh... Tío, he perdido dos salas del tesoro Buscando el... ¿Cómo se llama? El planetario Y no lo veo Vale Vale Vamos a buscar Tesoros Eh... Salta secreta Vale, estos me molan un montón, eh A mí los queens Los quintillizos estos Me molan mucho Ahí no hay nada Aquí a la izquierda tampoco Va aquí por probar, quién sabe Pero quizás esté aquí Ahí está Ese quiere mi dinero Ese cabronazo Casi me cae encima, tío Speed up Le puedo dar dinero a este Aunque eso lo que me da Es que recargas del activo No tengo ningún activo Cuidado Vale, entonces La sala súper secreta Donde va a estar Podría estar aquí Vale, pues si no está aquí Tiene que estar Aquí tampoco va a estar, ¿no? ¿Dónde está la sala súper secreta? Vale, tiene que estar entonces No, en esa tampoco ¿Dónde está la sala súper secreta, gente? A la izquierda no está En esa de arriba tampoco Tiene que estar aquí En esta habitación, entonces Aquí Por cojones Vale Aquí puedo liar la parda, eh Mira todos los buchillos que he cagado Vale, ahora puedo intentar pelear con todo esto, eh Hostia, el tonto este No me gusta nada ¿Dónde están los enemigos? ¿Qué dan? Me los he tracado sin querer Qué pena He perdido He perdido el blanquito, tíos He perdido el pacto Lo veo Vale Ya Queda alguno, eh Ahí está Listo ¿Me ha salido pacto con Los Ángeles con 1%? ¿Esto es el glifo de balance? Bueno Tierra He tirado a sombra Mierda No consigo poder tirarle la bomba bien, tío Joder No consigo darle con la puta bomba, tío Vale Por fin Bien ¿Qué ha sido el glifo de balance? Vale Aquí tenemos Carryout Death Diempre estaría bien Pero credit card Vale Podría darme credit card a la tienda Hay que buscar la llave, ¿vale? ¿Puedes llevarme todo esto? Porque aquí no me interesa nada Es que no me interesa nada, tío A ver Puedo meter dinero en la máquina de sangre, eh Hay bastantes corazones Por ahí Desperdigados A ver si me sale una bolsita de sangre Me sale la mala ¿Había un corazón aquí? No Por cierto, ese boss Me lo habéis dicho muchos Y lo sé, ¿vale? Que si le tiras una chaos card El tío se rompe Y sale un crawlspace debajo Pero vamos Un complicado que eso ocurra, ¿no? Me parece increíble Que me haya salido Eh... Pacto, tío Me parece absolutamente increíble Vale Vamos a buscar la llave Yo os... A ver, os garantizo desde ya Que a... A Mother No creo que la mate con esta build Lo dudo infinito Lo dudo profundamente Pero bueno Para hacer mi primera run Con el Tainted Eve A ver, nos vamos tanteando El personaje, ¿no? Es que la pasiva que tiene Es horrible, ¿eh? Y no entiendo por qué Una vez me salió lo de What a horrible night To have a curse Y luego no ¿Hacía tiempo que no hacía yo esta...? Este desafío, ¿eh? Dios Dios Que lento disparo, tío Dios No puedo esquivarla Me quedé... Me quedé atrapadísimo Es que atacó muy lento ¿Eh? Thank you Joder Bueno Es que estoy... Estoy aquí atrapado, tío Gracias Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me mato a yo solo Hace tiempo que no hacía este desafío Nada Pero esta run Estaba condenada al fracaso Ya lo digo Esta run No se ganaba Ni de coña Porque ni de coña Teníamos muy buenos objetos Teníamos los kings Teníamos creeper ¿Creeper? Cricket Teníamos buenos objetos Pero con el láser O sea, con technology No creo que matase yo a mamá A Mother No creo Porque tienes que pegarle en línea recta Y Mother es complicado atacarle en línea recta Sin ningún tipo de... Bueno, tenía el círculo de protección Pero vamos Muy poquita vida Uff No me ha gustado nada este personaje, ¿eh? Dios No me ha gustado absolutamente nada, ¿eh? Pero nada, nada, nada No me ha gustado nada Nada, nada, nada Mira, me falta Lázaro Me falta Blue Baby Y me falta Magdalene Solo me faltan esos tres alters Y luego ya pues Seguir desbloqueando cosas Que hay algunos con los que no tengo absolutamente nada Mira, con Lilith no tengo casi nada Elos no tiene nada Eden no tiene nada Sansón no tiene nada Eve no tiene nada Con Judas casi no tengo nada tampoco Cain es el único alter que tengo completado El Tainted Cain Que me encanta, por cierto Pero bueno, sí Lo siento, chicos Un poquito pocha Pero... Estamos probando el alter Espero que os haya gustado un así Y nos vemos Chaito 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 Gracias.